Gracias. Buenas noches, profesor. Yo, yo, yo. Gracias. Buenas noches, profesor. Gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Ya, ¿me escuchan bien, chicos? ¿Todo bien? Sí, profesor, te escuchamos. No, todo claro. No, que con razón no los escucharon, hoy aprendí a hablar. Qué raro, nadie me escucha. De razón escuchó mi saludo, profesor. Sí, disculpe. Sí, punto. Traten de poner sus nombres, por favor, porque si no, no los... Si no, no los identifico. Gracias. 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 Muy bien, listo. Primero, muy buenas noches. Muy bien, buenas noches, chicos. Espero que estén bien. Bienvenidos a esta primera clase de semana en lectura. Bueno, espero que todos se escuchen bien también. Y listo. A ver, ¿qué tenemos que recordar? ¿Qué tenemos que recordar? Bueno, acuérdense, por favor, de todas las cosas que hemos visto hasta ahora, ¿no? Desde la Iliada, desde lo que es la literatura clásica, hasta lo que es la última clase que vimos, ¿qué cosa? Que vimos la tragedia. Entonces, bueno, pues la literatura siempre ha tenido o ha tratado de convivir en un espacio en el que nunca ha estado cómodo, ¿no? Por ejemplo, ahora, pues, estamos en una época bastante difícil, época que se llevó, por ejemplo, a uno de los más grandes autores boliqueños, y no lo digo porque haya conocido, sino que es, nada, ¿no? Pero al profesor Andrés Tullo Cortés, pase el cáncer y a él, pues, va a las clases de literatura siempre, ¿no? Muy bien, entonces, acuérdense, la Iliada, tema de la Iliada, rápido, ¿cuál es el tema de la Iliada? Tema de la Iliada, la cólera de Aquiles, ¿de acuerdo? La cólera de Aquiles, ¿no? El tema de la Odisea, por ejemplo, es el... ¿El regreso de Odiseo, acaso? El regreso de Odiseo a Itaca, luego de cuánto tiempo de permanecer fuera. Diecisiete, dieciocho años. Veinte años, ¿no? Veinte años, profesor. Veinte años, ¿no? ¿Se acuerdan quiénes son, se acuerdan quiénes son los que reconocen a Odiseo? Sí, profesor Eumeo. Eumeo. Eumeo, muy bien. Luego. Eumeo. Mi hijo, Telemaco. Telemaco. Telemaco, madre, hijo, perrito. Y su perrito, ¿cómo se llama? Argos. Argos, muy bien. ¿Y cómo se llama la sirvienta, por así decirlo, que lo reconoce, ¿no? Su nodriza, la que lo crió desde Chiquito. ¿Cómo se llamó? No me acuerdo. ¿No se acuerdan? El origen. ¿De acuerdo? El origen. ¿Ya? ¿Cierto que le corté al profe de psicología? No, no. Espero que no haya sido. Muy bien. Entonces, ahora. Ahora vamos a hablar. Vamos a hablar de la estructura. Vamos a hablar, antes de hablar de la estructura. Antes de hablar de la estructura propiamente. Vamos a conversar, vamos a conversar acerca de la edad media. Una edad bastante, bastante peculiar, por sobre todo, cómo se llevó el tema de la revolución. Acuérdense que también conversábamos, pues, de la posición de la mujer en la literatura clásica, ¿no? En todas las literaturas clásicas, habían dos cosas, habían dos cosas, ¿no? Había una necesidad de imponerse del varón hacia la mujer por una razón bastante sencilla, como decían los, o como dicen los estudiantes del Renacimiento, ¿no? Decían que el varón trataba de imponerse a la mujer por una razón bastante sencilla. El varón nunca logró entender cómo es que la mujer podía dar vida y él no. O sea, durante esa época era, pues, bastante raro porque decían, pensaba, pues, que la mujer era la única que daba vida. Pero no. Por ahí había una confusión, ¿no? Obviamente que la mujer hace el trabajo de parto, ¿no? Trae luz a una criatura, pero el varón también ha algo que tiene que ver, ¿no? Tiene que ver, ¿no? Es lo que decían los en aquella época, ¿no? Entonces, ese carácter impositivo, el hecho de querer gobernar, el hecho de querer mandar, va a ocurrir lo mismo estrictamente luego en el Renacimiento ya, ¿no? Cuando la iglesia se pone imperativa y los renacentistas dicen, no, ¿por qué la iglesia tiene que mandarlo? Nosotros mandamos acá. El hombre es la medida de todas las cosas. Ah, ya. De ahí justamente surgen todas estas figuras, todas estas imágenes, que lo que van a pretender hacer es convencer al hombre de que el hombre tiene que seguir buscando su lugar en este mundo tan extraño, ¿no? Bueno, entonces, este es el proceso. Este es el gran proceso de la vida, que está enmarcado en el gran proceso de la literatura, ¿no? Qué hermoso, qué bello, cuando uno ve el proceso de la literatura y lo compara con la vida misma, ¿no? Primero, la cuestión clásica, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago acá? ¿No? Y luego el temor. Cuando muera, ¿a dónde voy? Bueno, acuérdense que lo más importante, lo más importante en un primer periodo clásico, no era tanto alargar, porque acuérdense que muchos de los ritos estaban muy enmarcados, estaban muy, pero muy enmarcados, en la creencia del más allá. ¿Están cuenta? La necesidad del hombre, ¿no? Y la creencia del más allá, involucrada también con la creencia del origen. O sea, ¿de dónde venimos? De ahí donde venimos, ¿nos vamos hacia allá también? Es decir, la muerte es el origen, es el Génesis, ¿no? Bueno, y todo eso, ¿dónde lo vemos? Por ejemplo, lo vemos en Eliana, lo hemos visto en Eliseo, lo hemos visto en Eliporrey, lo hemos visto en Antígona, ¿no? Si al hombre no se le enterraba, si al hombre no se le hacía el rito fúnebre, los dioses lo rechazaban. Y vaya, pues, imagínate ser rechazado por un dios, ¿no? Y cuando ella te rechaza, nomás estás llorando. Imagínate que Dios te rechace, pues, ¿no? Imagínate el rechazo de los dioses, ¿no? ¿Ya? ¿Te acuerdas? Muy bien, listo. Entonces, vamos a hablar ahora de la literatura medieval. ¿Ya? De la literatura de la edad media. En la literatura, durante la literatura de la edad media, va a aparecer algo, ¿de acuerdo? Lo primero que yo tengo que saber, lo primero que yo tengo que saber, les dije en la primera clase, es el pensamiento. Es este pensamiento que se tiene del por qué, ¿no? De dónde, hacia dónde, por qué, para qué. O sea, la filosofía, el pensamiento de la época, qué cosa, cuál fue el entorno, ¿no? El contexto histórico, acuérdense, el teocentrismo. ¿Y en qué consiste el teocentrismo? ¿Esto era un teocentrismo igual que el teocentrismo de la, o perdón, ese teocentrismo era, tenía la misma tónica religiosa que tuvo la época clásica, o no? ¿Qué dice usted? Profesor, una pregunta. Pregunta. ¿Va a ser la literatura latina? Porque de frente se pasó a la metibal. No está en el prospecto. Pero, bueno, una de las obras, una de las obras, bueno, la obra más representativa de la literatura latina, que es Vigilio, ¿no? Vigilio. Y acuérdense, pues, que justamente el emperador le pide a Vigilio, le dice que, por favor, escriba una obra que lo relacione con Grecia, ¿no? Entonces, Eneas huye tras el caballo de Troya, ¿no? Pierde, pues, a su padre, ¿no? Ahí aparece Píster, aparece la madre, que es, pues, Venus, que sería la literatura griega florista. Y ahí se nos narra, por ejemplo, el episodio del caballo de Troya, y cómo es, pues, que pierden a muchos de sus hombres, ¿no? Y cómo es, pues, que pierden a muchos, múltiples de sus hombres, en diferentes circunstancias, ¿no? Pero básicamente eso, tiene que ver con el origen mítico de Roma y su relación con Grecia, ¿de acuerdo? Y su relación con Grecia, ¿está bien? Listo, ¿ya? Por si en algún momento, por si en algún momento preguntan o algo así, el tema es ese, ¿no? El tema es ese, ¿no? No es tanto las aventuras de Neas, sino de explicar el origen mítico de Rojo, ¿ya? Gracias. El teocentrismo, ¿por qué les preguntaba yo si era igual que en la edad clásica, no? El teocentrismo, ¿por qué les hacía yo esa pregunta? Porque en la edad clásica se percibía una relación entre Dios y hombre, pero una relación bastante perjuiciosa, ¿no? Una relación en la que los dioses tomaban las decisiones, como si nosotros simplemente fuésemos títeres, ¿no? Como si el hombre fuese simplemente un títeres de los dioses, ¿no? Entonces, ¿esa concepción existía todavía? ¿Había todavía? No. Acá se habla ya de libre albedrío, pero ojo que este libre albedrío ya viene con tres, con dos estados, básicamente. Tú puedes hacer lo que quieras, te decían. Haz lo que quieras, ¿no? Pero esa acción que tú vas a hacer porque tenemos un dios que es el que te deja libre albedrío, te va a llevar a dos lugares, dos lugares. No hablábamos de tres todavía, ¿no? El infierno y el paraíso. Tú dirás, ¿a dónde quieres ir? No hay problema, haz lo que quieras, ¿no? ¿Y cuál era el único camino? ¿Cuál era el único camino que se proponía para llegar al paraíso? El único camino que se tenía como propuesta para llegar al paraíso era la iglesia. Era la iglesia. O sea, tú tenías que estar dentro de la iglesia. Porque si no comulgabas dentro de la iglesia, si no participabas dentro de la iglesia, ¿qué cosa era lo que ocurría automáticamente? ¿Te ibas para dónde? Al infierno. Automáticamente. No estabas bautizado para el infierno, ¿no? Ya está. O profe, pedí así o buena gente. No importa. Te vas para el infierno, ¿no? Pero pedían hecho daño al infierno, te he dicho. ¿No? Sí, 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 sí. ¿No? No hay mucho que hacer ahí. No había... El pleito era así, ¿no? Claro, es que no había la concepción de infierno y paraíso. La concepción de purgatorio van a ser justamente a partir de esta reforma y contrarreforma dentro del infierno. ¿No? Ya que la... Claro, que la plantea Lutero, ¿no? Entonces, ahí va a surgir, pues, esta idea de purgatorio por una obra de la Edad Media que es justamente la Divina Comedia. Si tú buscas en el registro, si tú buscas en el registro de la Divina Comedia, si tú buscas en el registro, perdón, dentro de la Biblia, no vas a encontrar ninguna obra, ninguna obra en absoluto que te hable que te hable del purgatorio. Ninguna parte bíblica que te hable del purgatorio. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero lo que sí tenemos, por ejemplo, son, pues, los libros de Dante a Miguel, ¿no? Esos libros sí se considera y sí se habla del purgatorio, ¿no? También es un libro. Y yo creo que sería un pequeño... Muy bien. Entonces, estas cosas, muchachos, que estamos viendo ahora, surgen justamente y son importantísimas para que uno pueda entender, para que uno pueda entender la literatura que se desarrolló durante esta época. Dante plantea una cosa. Bocasio plantea otra cosa. Petrarca ya se iba más por el tema pasional, amoroso, ¿no? Petrarca era un enamorado, muy enamorado de... de todo, muy enamorado ahí de... de... de Laura, lo es, ¿no? Alcón me dedicó... Alcón me dedicó distintos y múltiples y bellos poemas, ¿no? Muy bien. Listo. Ahí está. Los unidos me empiezan a un paraíso. Acuerda que también estamos en el contexto de las reformas, ¿no? La reforma... Y la contrarreforma. Una de las decisiones, por ejemplo, acá, es que no se pueden crear nuevas órdenes religiosas. Una de las últimas órdenes religiosas en aparecer, por ejemplo, fue la fundada por Francisco de Asís, quien se fue caminando desde Asís hasta el Vaticano para conversar con el Papa, ¿no? Y dice, pues, que cuando llegó Francisco, vio al... el Papa lo vio, ¿no? Esperó como tres días para que lo reciban porque los lo vi, porque todos los que lo rodeaban no lo dejaban ver al Papa, ¿no? Y cuando lo vio, dice, yo tuve un sueño, soñó un hombrecillo como tú, ¿no? Que estaba sosteniendo la iglesia, ¿no? El sueño del Papa y que le va a dar el permiso a San Francisco para que hoy es San Francisco, ¿no? A Francisco de Asís para que pueda vivir el Evangelio, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la reforma y la contrarreforma, ¿no? Muy bien. Listo. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué más podemos avizorar dentro de eso? Bueno, la época de las cruzadas. Además, ustedes saben, porque en Edad Media es una de las edades que más ha durado, ¿no? Es una de las edades que más problemas quizá ha tenido, pero también se le denomina, también se le denomina de, ¿de qué? La época de estancamiento científico. La ciencia se queda ahí en stand-by, ¿no? La ciencia se queda ahí en stand-by, ¿no? Ya no va a haber pues grandes eventos. Acuérdense que acá va a surgir, pues, se van a, ¿qué más, qué más va a ocurrir? Se van a descubrir los nuevos lugares como América, por ejemplo, ¿no? Las conquistas, las conquistas en América, ¿no? Primero, pues, en grandes territorios, México, Brasil, Perú, ¿no? Grandes imperios, ¿no? El Imperio Azteca y el Imperio Itaico van a caer, ¿no? En manos de los españoles con, justamente, con el pretexto de la religión, ¿no? Con el pretexto de la religión. No vayas a pensar, por favor, que estoy hablando más de la religión, ¿no? Estoy contando el aspecto histórico, ¿no? El lugar histórico de aquella, de, durante esta época, ¿no? Muy bien, profe, ¿esto tiene que ver con qué? Esto tiene que ver con el contexto histórico. Tienes también las cruzadas, tienes también, este, múltiples, múltiples enfrentamientos, ¿no? Múltiples enfrentamientos por el poder eclesiástico, ¿no? Por el poder eclesiástico. Antes no había, pues, esa norma del celibato y todo lo demás para los sacerdotos. Entonces había una sucesión, los hijos y todos los demás, ¿no? Los hijos y todos los demás, ¿no? Muy bien. Listo. Los hijos de los sacerdotes eran nombrados sacerdotes. Muy bien. Veamos por ahí. Veamos. En cuanto a lo literario, ¿qué cosa es lo que surge? El dulce estilo nuevo. El dulce estilo nuevo. ¿En dónde va a primar qué cosa? El tema amoroso, ¿no? De una forma tan elegante, de una forma tan hermosa. De una forma tan bella, que a cuantos de nosotros nos hubiera gustado ser Laura de Noves o Beatriz, ¿no? Bueno, pero al menos para que me dediquen a un poema así como el de Dante, ¿no? Dante, ¿qué decía? Dante decía, vengan todas las mujeres y póstrense ante Beatriz, decía él, ¿no? ¿Ya? De la más hermosa de las señoras, decía, ¿no? ¿Ya? Sí, en aquel entonces los sacerdotes tenían hijos, ¿no? En aquel entonces los sacerdotes tenían hijos. Y los hijos también eran sacerdotes. El hijo de un obispo era obispo, ¿no? Era así, ¿no? El hijo de un cardenal era cardenal en aquella, en aquel entonces, ¿no? Algunos tenían hijos públicamente, otros no. Pero bueno, así era el libro. ¿No? El dulce estilo nuevo, es que era una, era una bronca, pedrista, pero el pavista, ¿no? El dulce estilo nuevo que se conjuga más con la poesía amorosa, ¿ya? Que se conjuga más con la poesía amorosa, ¿no? Acá, ¿a quién tenemos, por ejemplo? Acá tenemos, como representante o como iniciador del dulce estilo nuevo, a Francesco Petrán. ¿De acuerdo? A Francisco Petrán. A Petrán. ¿No? ¿Quién escribió, qué cosa escribió? El cancionero dedicado a Laura de Notis. A Laura de Notis. ¿Qué más tenemos por acá? En cuanto a la literatura, por ejemplo, surge, surge la literatura nacional, ¿no? La literatura nacional. ¿Con qué? Por ejemplo, con los famosos cantares de gesta, ¿no? ¿Qué cantares de gesta conocéis vosotros? El cantar del mío, el cantar del mío sit, por ejemplo, ¿verdad? El cantar del mío sit, ¿verdad? El cantar del mío sit, el cantar de Roldán, el cantar de los nivelungos, las novelas de caballería que estaban muy relacionados, que estaban, pues, muy relacionadas, perdón, con con esto de la de la trilogía Dios, patria y mujer, ¿no? Claro, cantar de Roldán o de Roldán, ¿no? Estar a los nivelungos, ¿no? Entonces, siempre relacionado con esta trilogía que movía al caballero andante, ¿no? ¿Qué movía al caballero andante? Dios, su patria y el amor de la mujer, el amor de la mujer, ¿no? Muy bien, estos temas, pues, eran muy típicos por acá, ¿no? Estos temas que eran muy típicos por acá, ¿de acuerdo? ¿Qué más surge en la literatura, profesor? ¿Qué más surge en la literatura? Bueno, pues ustedes ya saben, acá, cuando hablo, surge la literatura nacional, ¿con quién? Cantar, cantar, de gesta, ¿no? Algo que surge en la literatura es la materialización de la musa. ¿Qué es eso? La materialización de la musa. En la edad antigua, ustedes recordarán, ¿ya? Ustedes recordarán, por ejemplo, cómo es, pues, que en la edad antigua, en la edad antigua, qué cosa era lo que ocurría, ¿no? En la edad antigua, lo que ocurría era, pues, que las musas eran hijas de Zeus, ¿no? Eran hijas de Zeus, ¿no? Y no, pues, nadie podría ser. ¿Ya? Pero acá ya ocurre la materialización de la musa, ¿no? ¿Con quién? Por ejemplo, con Beatriz, ¿no? Beatriz, ¿no? Ya no es, pues, ya no es, por ejemplo, una monja, ¿no? Que sería, es una forma actualizada de la musa, hubiera sido una monja, ¿no? Hubiera sido una monja, ya no, ya no, ya no era eso, ¿no? Sino que ya era una mujer de carne y hueso, ¿no? Así como, así como las señoritas que están por acá, ¿no? Ya, la materialización de la musa. Tenemos, pues, acá dos grandes musas, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes eran las dos grandes musas, profesor? Beatriz, Beatriz, Portinario, ¿qué pasa? Portinario, ¿cómo se llama? Portinario, Portinario, ¿quién? Ok, no te escucho. Beatriz y Laura, ¿no? ¿Ya? Muy bien, lista. ¿Autores representativos de esta edad? Bueno, pues, saludos, dico, hay varios, ¿no? Pero, los más representativos, ¿quiénes son? Mi amigo, Dante Alighieri, ¿no? Mi amigo, Francesco Petrarca, Francisco, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, Francisco Petrarca, y, bueno, en la baja edad media y en la decadencia de la edad media, por ejemplo, tenemos a Giovanni Boccaccio, Boccaccio, ¿no? Tenemos a Giovanni Boccaccio, Giovanni Boccaccio, Boccaccio, ¿no? muy bien, ¿En qué idioma se escribió, por ejemplo, la Divina Comedia, el Toscano, ¿no? Todavía no había, este, todavía no había, algunos, algunos, no, este tipo de referencias, muy bien, ¿qué, qué, 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 qué? Entonces, vamos a hablar de una de mis obras favoritas, por lo menos haremos una introducción, ¿no? Por lo menos haremos una introducción el día de hoy de La Divina Comedia. La Divina Comedia. ¿No? Hablaremos ahora de La Divina Comedia. Bueno, en un primer momento se llamó La Comedia, Giovanni Boccaccio le puso el adjetivo Divina. Con esto ahorita hay ¿De acuerdo? Es una obra, es una obra cargada de simbolismo, es una obra en la que el autor juega mucho con sus números, es una obra en la que el autor juega mucho incluso con la simbología eclesiástica de la época, ¿no? ¿Ya? ¿Ustedes han visto fotos del Vaticano alguna vez? ¿Han visto fotos del Vaticano? ¿Qué? ¿Han visto fotos del Vaticano? ¿Sí, no? ¿El Vaticano? ¿El Vaticano? El Vaticano, por ejemplo, el Vaticano, por ejemplo, ¿ya? El Vaticano, por ejemplo, es un lugar que está cargado de símbolos. ¿Ya? Es un lugar que está cargado de símbolos, ¿no? Hay gárgolas incluso fuera del Vaticano, ¿no? Hay las figuras de los ángeles son como figuras de gárgolas, ¿no? Está el lobo, la patera, está pues el lucifer con cuernos, por ejemplo, ¿no? Eso, por ejemplo, estuvo pues hace mucho, mucho tiempo, sobre todo por la cuestión romana, sobre todo por la cuestión romana, tenía pues que ver, tenía pues que ver por este rito que hacían los romanos, conocían sus arrojías y sus borracheras y se ponían pues este, su, las máscaras con cuernos, ¿no? Máscaras con cuernos, ¿no? Pero bueno, la Divina Comedia, lo primero que quiero hablar de la Divina Comedia es la simbología, ¿ya? Es la simbología de la Divina Comedia. El número 33, por ejemplo, ¿no? O cuando hablamos de números, ¿no? Cuando hablamos de números, de números, los números tres, ¿no? El número 33, el número siete, ¿no? Son números constantes en la Divina Comedia, son números constantes en la Divina Comedia. El tres, ¿a qué representa? ¿Qué simboliza el tres? Santísima Trinidad. A la Santísima Trinidad, muy bien, a la Santísima Trinidad, muy bien, ¿no? El número 33, la Edad de Cristo, ¿no? A ver, Divina Comedia en versión Biblia, ¿no? Ya, a la Edad de Cristo, ¿no? Otras de las cosas, por ejemplo, que nosotros notamos en la Divina Comedia, pero ya no en cuanto a simbología, sino en cuanto a estructura, es que tiene una rima consonante, ¿no? Es que tiene una rima consonante, ¿no? La rima consonante, por ejemplo, mientras andaba a la vista puse en uno y apenas lo observé para mi tuve que de haberle antes visto no era ayuno, ¿no? Uno, uno, ¿no? Y luego continúa, ¿no? Tuve, y acá dice, por eso tercer arma me detuve. Si se dan cuenta, la estructura son tercetos, ¿no? Con rima consonante, ¿no? Son tercetos con rima consonante, ¿no? Y otra de las cosas también, acá tengo una versión pero es en italiano, es que estaba en Toscano, ¿ya? Es que estaba en Toscano el libro, ¿no? Y también cumple lo mismo, también cumple lo mismo, ¿no? En italiano antiguo o cuando lo vemos en traducción en castellano, estos números se repiten incluso con pie de página, ¿no? Incluso con pie de página, ¿no? Por ejemplo, nos explica, ¿no? Nos explica, ¿no? Enderezando el dedo, dice, Enderezando el dedo. ¿Cuándo se enderezaba el dedo? Ah, se alusión a qué? Al, a los montes que tenían que cruzar, ¿no? Y justamente hablando de Marruecos, Marruecos, ¿qué tendría que ver Marruecos? ¿No? Acuérdense que gran parte de los santos fueron a Marruecos a tratar de evangelizar, ¿no? Bueno, me diría morir, ¿no? Pero Francisco, por ejemplo, volvió vivo, ¿no? Igual, cuando las veces que menciona el uno hace alusión al inicio de la mañana, ¿no? Acuérdense, los días exactos, por ejemplo, cuando habla del uno, cuando habla del dos, cuando habla del tres, cuando habla del cuatro, del cinco, del seis y del siete, ¿no? Cada vez que aísla uno de esos números hace alusión a lo que Dios creó de acuerdo al día. O sea, que es una obra bastante compleja en cuanto a su simbología, ¿no? Es una obra bastante compleja en cuanto a su simbología, ¿no? Ya pone ahí, pues, ¿no? Y de repente el día uno, ¿no? El día uno. O sea, tenía miedo, porque Dante durante toda la obra tiene miedo y llora, y llora, y llora, y se desmaya y llora nuevamente, ¿no? Y dice, y de repente el día uno, ¿no? Que creó el Dios el día uno, ¿no? Entonces uno tiene que que ver todo eso, ¿no? Uno tiene que ver todo eso. El número 33 que alude, a, a veces la Trinidad dicen algunos, pero también que alude la edad de Cristo, la edad que se creía que tenía Jesucristo cuando había sido crucificado. Bueno, luego nos enteramos, pues, de que Jesús no pudo haber muerto cuando tenía 33 años, sino un poquito más de haber tenido 35, 36, ¿no? Profe, ¿cómo sabe usted, Profe? Porque, acuérdense que en la Biblia se alude a la matanza de Herodes de los niños, ¿no? Herodes el grande, ¿no? Herodes, claro, Herodes, era Herodes, ¿no? Ya, y eso fue en el año 2 o 3, más o menos, ¿no? En el año 2 o 3, más o menos, ¿no? Por ahí. Entonces, Jesús no pudo haber tenido este, ¿no? 36, 37, por ahí. Ya, muy bien, listo, en cuanto a los números. Ahora, ¿qué más, Profe, qué más encontramos acá? Acuérdense, estando yo en el bosque oscuro, en la selva oscura, dice, ¿no? Ya, en la selva oscura. En la selva oscura. ¿Qué significa la selva oscura? ¿No? El mundo, el mundo del pecado, donde no vemos nada, donde cada paso es incierto, y no sabemos qué es lo que va a venir, ¿no? El mundo, el mundo del pecado, ¿no? Ya, el mundo del pecado, ¿no? El mundo del pecado. Y estando ahí, dice, estando ahí, dice, se encontró, se encontró con quién? Con tres animales, ¿de acuerdo? ¿Quiénes eran los tres animales? Eran la pantera, ¿qué más? ¿Ah? La pantera. ¿Qué más? La loba y el reo. Ah, la pantera. La loba. ¿De acuerdo? Cada uno de ellos, dice, cada una de ellas, simbolizaba uno de los pecados, ¿no? Uno de los pecados, ¿no? Por ejemplo, y no solamente uno de los pecados, sino también uno de los lugares, uno de los lugares que Dante conocía muy bien, por cierto, ¿no? Que Dante conocía muy bien. Por ejemplo, la pantera representaba ¿quién? Representaba la lujuria, ¿no? La lujuria. Y Dante siempre hablaba que la lujuria, la lujuria era, pues, propia ¿de dónde? De la ciudad de Florencia, ¿no? De la ciudad de Florencia, ¿no? De la ciudad de Florencia, ¿no? Entonces, acá dice, pues, por ejemplo, Dante mismo va a decir, pero cuando de lo áspero salía, ¿no? Haciendo alusión a Florencia, ¿no? Luego habla también, pues, de que estos justamente el lobo, la loba, perdón, la pantera se oponen a que Dante pueda ver su pátria, ¿no? Y justamente tiene que ver, pues, con la regeneración de Florencia. Ustedes saben, pues, que al pobre Dante lo votaron, ¿no? Lo votaron, ¿de acuerdo? La loba ¿con quién se asocia? ¿Ah? Avaricia. La avaricia. Muy bien, ¿no? Y la codicia, ¿de dónde? ¿A quién representaba, según Dante, ¿no? La codicia, cuando Dante hablaba del poder temporal del Papa. Porque con el Papa, con el Papa, chocaba. No, 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 sino que él hablaba mucho de, del entorno codicioso del Papa, que ya le dije hace rato, ¿no? Cuando ustedes tengan tiempo algún día, pueden ver, hay una película que se llama Los Borges, así se escribe Los Borges, ¿no? Que habla, pues, desde cerca toda la corrupción que hubo dentro del Vaticano, ¿no? Dentro del Vaticano, ¿no? Que tiene que ver con la codicia, ¿no? Y luego, el león, que simboliza ¿quién? León. ¿La? Soberbia. Soberbia. Y aquí estaba criticando con la soberbia. Francia. ¿Qué tiene que ver Francia acá? Es que Francia durante un tiempo, durante un tiempo, de un tiempo atrás, ¿no? De un tiempo atrás, eh, buscaba dominar Italia, ¿no? Buscaba dominar Italia y regir los caminos de Italia, ¿no? Así como en cada lugar, ¿no? Así como en cada lugar había antes de corte, ¿no? Muy bien. Los italianos siempre, pues, son muy perreños, ¿no? Muy bien. Pero bueno, ahí está, ¿no? La pantera, el león. ¿A quién más tenemos por acá? Tenemos que estaba ¿quién? Dante. ¿Y qué onda con Dante, profe? ¿Qué representa él? ¿Qué representa Dante? ¿Qué representa Dante? El hombre extraviado. El hombre extraviado en el mundo. El hombre extraviado. Claro, el hombre extraviado, ¿no? Extraviado no tanto porque se había perdido en su casa, no se había comunicado, sino más que todo extraviado en el mundo del pecado, ¿no? El hombre extraviado. El hombre extraviado, que había perdido incluso el sentido de la razón, ¿no? Se había perdido incluso el sentido de la razón, ¿no? Se había perdido incluso el sentido de la razón. Muy bien. Y estando ahí perdido, apareció la sombra del doctor de la heredera, del maestro de Dante, son el mismo Dante. Virgilio. ¿No? Virgilio representa la... La sabiduría. La razón, la razón humana, ¿no? O la sabiduría, ¿no? El que representa la sabiduría es Bernardo. ¿Ah? El que representa la sabiduría es la loba, ¿no? Para la loba. Ah, la loba es la codicia. Esto representa al Vaticano, ¿no? Y el poder temporal que tenía el Papa, ¿no? Él decía que todo el Vaticano, que todo el entorno del Vaticano eran unos codiciosos, eran unos ambiciosos, ¿no? Por eso es que les hablaba justamente de esta película que seguramente les va a agradar por eso, ¿no? Muy bien. Virgilio. Dante Titilio. ¿Quién más tenemos por ahí? A Beatriz. Veamos. Beatriz. ¿Qué representa Beatriz? La fe y la teología. La fe y la teología. La gracia divina, dicen algunos, ¿no? ¿Ya? Es tan importante, ¿no? Poner a su llamada ahí como representante máximo dentro de una obra literal, ¿no? La una. Entonces, fe y la teología, ¿no? La teología que tiene que ver con el conocimiento de Dios. Y no es coincidencia que Beatriz le presente eso. Es que Beatriz vivía supuestamente en el cielo. Beatriz vivía supuestamente en el cielo. Acuérdense que Beatriz había muerto, ¿no? Acuérdense que Beatriz había muerto, ¿no? Muy bien. Entonces, posteriormente, posteriormente, ¿qué más tenemos? Bueno, los tres, los tres reinos, ¿no? son tres reinos, paraíso, purgatorio, paraíso, purgatorio e imperial. ¿De acuerdo? Paraíso, purgatorio e imperial. ¿Ya? ¿El paraíso? ¿Qué es el paraíso? ¿Qué es el paraíso? ¿Qué es el paraíso? El lugar donde moran los bienaventurados. ¿De acuerdo? Lugar donde moran los bienaventurados. El purgatorio, el purgatorio, momento de reflexión. momento de reflexión, o bueno, de purificación, ¿no? Acá tenía mucho que ver con el tipo, o con el nivel del pecado que se había cometido, ¿no? ¿Ya? O con el nivel del pecado que se había cometido, ¿no? Y el infierno, y el infierno, ¿qué cosa es el infierno? Lugar de condena, ¿no? De condena, ¿no? De condena eterna, ¿no? Lugar de condena eterna. ¿Ya? Lugar de condena eterna. Muy bien. Dice pues, mi nuevo amigo Dante, que estando él en la mitad de su vida, que estando él en la mitad de su vida, y me voy a caer en el vestíbulo, creo hoy nada más, va a descender, ¿no? Va a descender, ¿no? ¿A dónde? A los infiernos. ¿Por dónde estaban? Dice que estaban por Sion, un lugar cercano a Jerusalén. Justamente, en un lugar que ustedes seguramente han estudiado en su curso de religión, ¿no? Por ahí, porque los salen. Y acá habían... ¿Quién había muerto acá? Jesús. 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 ¿No? ¿Ya? En el Golgota. Dice que por ahí se abrió una grieta, y por esa grieta, se pierde, ¿no? Y por esa grieta, baja. ¿No? ¿Y a dónde llegaron a un río? ¿Cómo se llamaba ese río? ¿Río? ¿Cómo se llamaba ese río? El río mítico también. Acuérdense, por ahí pasó Odiseo. ¿No? El río ¿A qué? El río Acheronte, ¿no? El río Acheronte, ¿no? ¿En dónde estaba quién? En donde estaba Acheronte, pues, el río Acheronte, ¿no? El río Acheronte. Y antes de cruzar justamente, y antes de cruzar justamente por acá, le daban a llamar la atención a Virgilio, ¿no? A Virgilio le dice, ¿y este qué hace acá? Este tipo tiene sombra. ¿Y qué pasa con que tenga sombra? ¿Cuál es el problema con que tenga sombra, chicos? ¿Ah? ¿Qué significaba que le, que le digan así? Este tipo tiene sombra. ¿Qué significa? Que no tenía ninguna condena a pecado. Que estaba vivo. Que estaba vivo. ¿Ya? Que estaba vivo. Entonces, ellos, ahí, ellos, ahí, aparece, pues, y un duelo inmenso, va a sonar, y Dante se asusta, ¿no? Dante se asusta. Y justamente es un ángel el que le va a decir, el que le va a dar la orden a Acheronte, 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 ¿no? El que maneja el barquito se llama Acheronte. Y alguien dice, cientos de almas esperando ahí. Un montón de almas, ¿no? Así como Iván con la nación, así, un montón de gente, ¿no? Y cuando les digo que es importante, ¿no? Que el Tierra lo manda. Dios está mandando. Ahí, Dios manda. Ya que pase nomás, ¿no? Y se sale toda la cola la encima. Ahí está, ¿no? ¿No? Tu barquito. Dante de Smajata está por acá. Está Dante. Está el hombre. Y ahí está bien. ¿No? Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Ya? Entonces, claro, Dante estaba muy asustado, ¿no? Dante estaba muy asustado. Y van a llegar a un lugar que se llama el anteinfierno o también llamado el vestíbulo. ¿Ya? Todo esto, ¿no? Acuérdense, llega a un lugar llamado el vestíbulo o el anteinfierno. ¿No? El vestíbulo o el anteinfierno, ¿no? Ya, el anteinfierno, preinfierno. ¿Y quiénes van a estar por ahí? ¿Y quiénes van a estar por ahí? ¿Ah? Los indecisos. Los indecisos. Aquellos que durante su vida no se bautizaron ninguna bandera, es decir, ninguna ideología. ¿Ya? Ninguna bandera. Ninguna ideología. ¿Ya? Aquellos que durante su vida sigue el antefobrecito andaba sufriendo ahí mi amigo Dante, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí justamente se van a perseguir con este moscas y todo eso pues al pobre, ¿no? Y con sus banderas blancas porque son aquellos que durante toda su vida no habían tenido bandera alguna, ¿no? No habían tenido bandera alguna, ¿no? La cia tío ni esperándose, ¿no? Y encuentran la cia tío ni esperándose, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es lo que usted me explica así? ¿Ya? Cia tío ni esperándose. Voy a sentar. Voy a sentar. Voy a sentar. ¿No? ¿Cómo es cierto? ¿Qué significa eso? Perder toda esperanza, ¿no? Los que aquí entrares, ¿no? Perder toda esperanza los que aquí entrares, ¿no? O los que entran acá ya traducido a latín es este, perder toda esperanza los que aquí entrares, ¿no? Ya en el castellano propiamente dices, pierde esperanza, ¿no? ¿No? Ya ahí está. Ese era lo que. ¿No? Ese era lo que. Y nuevamente, 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 ya acá, Dante, bien, se va a asustar, ¿no? También se va a asustar. Y justamente, pues, va a recibir, va a recibir una de las más grandes porque cada parte, cada piso que, que, que se envía, pues, el buen amigo Dante, hablando de monstruos, ¿no? ¿No? El buen amigo Dante, cada piso que entraba por ahí, ¿no? Cada piso que entraba, él sufría mucho, ¿no? Él sufría mucho, ¿no? Y Virgilio, Virgilio justamente le dice, el dolor es pasajero, todo pasa, sigamos para adelante, ¿no? Sigamos para adelante, ¿no? Entonces, ahí está. Eso suele, esto es así, ¿no? Muy bien, para no perder mucho la alegración de los, de los círculos del infierno, porque eso lo quiero contar todo junto, ¿ya? Vamos a, vamos a dar una estructura formal de la parte, ¿de acuerdo? ¿Ya? Esto es una parte introductoria, ¿ya? Acá estábamos con Dante introduciéndose recién al infierno, ¿ya? Introduciéndose recién al infierno, en donde él va a encontrar, pues, justamente a los, los nueve círculos que están en el infierno, ¿de acuerdo? ¿Ya? En cuanto a forma estructural, en cuanto a forma estructural, ¿ya? En cuanto a la estructura, vamos a dejar esto acá, y también luego vamos a empezar a ver ya la obra propiamente, en cuanto a estructura, la divina comedia se divide en tres partes, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esas tres partes? Infierno, que tiene treinta y tres tantos más uno introductorio, ¿ya? Más uno introductorio, tiene treinta y tres tantos más uno que es introductorio, ¿de acuerdo? ¿Ya? El purgatorio, el purgatorio tiene treinta y tres tantos termina, así como la vida de Cristo a los treinta y tres termina, ¿ya? Cada capítulo, cada parte dentro de la divina comedia, cada parte dentro de la divina comedia, también tiene tres, ¿no? ¿Ya? Y el paraíso también tiene treinta y tres tantos, ¿ya? treinta y tres tantos. Una de las cosas que les dije hace rato es el uso del terceto, ¿ya? Es el uso del terceto, acá lo pueden ver ustedes, ¿ya? Tres, 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 ¿ya? Estrofas de tres versos, ¿no? Estrofas de tres versos, justamente, pues, hablamos ahí tres versos, ¿ya? Tres versos. Entonces, ¿qué es lo que utiliza ahí? La tercha rima, ¿no? La tercha rima, ¿no? La tercha rima, ¿no? Igualito, ¿no? Los cien cantos tienen que ver, pues, con el número pitagórico, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, vamos a decir también que su rima era consonante o perfecta, o perfecta, ¿de acuerdo? Utilizaba, empleaba Dante el tercero, ¿ya? Empleaba Dante el tercero, ¿ya? A ver, una de las cosas también que les quería decir ahora es el uso del nueve, ¿no? El uso del nueve, ¿no? ¿Ya? Hay una estructura, pues, sumamente matemática y que tiene que ver con la cuestión pitagórica, porque Dante manejaba mucho la matemática, ¿no? No era que Dante, no, no quería, no, sí, tenía que ver mucho con la matemática, ¿no? El número diez, por ejemplo, ¿no? El diez, el límite, el antieinfierno, no ponía tres, no ponía diez de frente, ¿no? Incluso, si ustedes, cuando analicemos el paraíso, nos vamos a dar cuenta después de cómo es esa estructura también en ascenso, esa estructura, pues, que a nosotros nos ayuda a comprender bien, que a nosotros nos ayuda a comprender bien, en qué cosa es lo que estamos pretendiendo representar, ¿de acuerdo? Cada entrada, cada entrada a uno de los mundos, sea el infierno, sea el purgatorio, o sea el paraíso, justamente, pues, Dante despierta en una selva oscura. De ahí que esta obra esté ambientada en el mundo de lo onírico. ¿Ya, jóvenes? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí por parte de ustedes? ¿Algo que quieran decir o que quieran saber? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Eso sí? Entonces... ¿Profesor, va a contar la obra? Sí, ahorita solamente he hecho una introducción. Introducción. En miércoles que tenemos dos horas, ahí me va... Gracias, profesor, por tomar mi petición. No te preocupes. ¿Ya? Sí, es una obra que... Profesor, este, Cerbero aparece en el canto sexto o en el séptimo del infierno? ¿Quién? Cerbero. 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 Cerbero, en el segundo. ¿En el segundo? En el segundo círculo del infierno. ¿En qué canto? En el segundo círculo del infierno. Eso está... Me parece... A ver, el poeta procede a su camino. El primer cerco debe ser en el canto Minos. Acá está, Minos. Está en el canto sexto. Sí, está en el canto sexto. ¿Ya? Ya, profesor. Gracias. Ya. Voy a pasar la foto. Yo la paso la foto, ya. Le paso la foto a Nin para que se la... Así que, Muy bien, pues, entonces, cuídense. Está bien, profe. Ahí nos estamos viendo. Córtense bien. ¿Ya? Chau. Bye, profe. Soy bien temerosa, profe, todo lo que es el infierno. No me dan miedo. No, 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 no.